No Mines Más Ya tenemos horario oficial si todo sale bien para varios proyectos de Minecraft Dentro de esto está la fecha oficial de su canción No Mines Más Dot remasterizado Así que comencemos Buenas chicas, bienvenidos a todos, soy yo AmsoS24 y vamos por parte para saber las siguientes actividades que tendrá Minecraft en los siguientes días Para el 26 de marzo habrá un video llamado Minecraft pero para el 27 de marzo que es dentro de dos días tendrán el estreno de No Mines Más Dot Así que estar atento en el canal de Minecraft para escuchar esta increíble remasterización de Minecraft También lo que sería el Prisas o Sonic Dog ya estará estrenado a nivel mundial Para que así podamos escuchar el doblaje de Minecraft que hizo dentro de esa película Y para el 31 de marzo tendremos el estreno privado de la perrería de Minecraft capítulo 11 En la firma del libro que Minecraft está organizando Si no viste ese video aquí arribita te lo dejo así que ve y corre para enterarte más sobre esto Y bueno espero que te haya gustado el video del día de hoy Si es así no olvides dejarme tu pedazo de like, suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones Y sin nada más que decir me despido, adiós, muy buena ¡Gracias! 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 ¡Gracias!